Usted vea los videos completos. No, ¿quién parece que no los ha visto en usted? Perdóname, es que yo estuve ese día en la frontera. Incluso el día de los estadounidenses, el New York Times comprobó en línea de tiempo que muchas de las bombas y de los cócteles molotov se lanzaban del lado colombiano. Yo estuve ese día en la frontera. Es el mismo formato de Libia, es el mismo formato de Irak, es el mismo formato de Siria. Que el mundo sepa, el mundo sepa que hoy Estados Unidos en Norteamérica con las bandas criminales y con el gobierno colombiano está atentando contra la paz de la república. Que el mundo lo sepa, somos los agredidos. Le decimos al mundo, alerta al mundo, nos están agrediendo, nos quieren invadir, quieren llenar a Venezuela de sangre, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque no se va a romper ni la unidad de la Fuerza Armada ni van a arrodillar a nuestro pueblo. Y aquí, por encima de las dificultades, le vamos a demostrar al mundo por qué somos los hijos de los libertadores de América. No somos hijos de traidores, somos hijos de patriotas. Y así lo estamos demostrando. Maduro y sus secuaces, y algunos aquí en este órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político. Una excusa para una intervención militar, pero resulta evidente que solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia. Solo el régimen de Maduro está utilizando a sus fuerzas de seguridad y a bandas armadas para apoyarse. No puede quedar duda sobre que Colombia también tiene la información minuto a minuto y estamos dispuestos a entregársela al Consejo de Seguridad y a compartirla para que se sepa exactamente que lo que se ha dicho es la absoluta verdad y la realidad. Descubrir que los cócteles Molotov provocan fuegos no es precisamente el hallazgo periodístico y científico de la década, pero muchos medios y voceros por decisión editorial y o política prefirieron sustentar la versión rocambolesca y sin apoyo audiovisual, ni físico ni químico, de las lacrimógenas incendiarias, en lugar de la más lógica respaldada por evidencias gráficas. Hoy, ante el peso de las evidencias y lo nada pro chavista de la fuente, casi todos optan por silbar mirando para otro lado. Es muy fácil pretender escribir una novela sobre todo lo que ocurrió en esas fechas, pero yo le recomendaría al señor Arreaza que se dedique a escribirla, porque es una ficción, es una ficción que pretende manipular la verdad efectivamente de lo que ocurrió. Cuando el tirano maduro coge los camiones de ayuda humanitaria y los quema, hay que estar verdaderamente enfermo. Es lo peor que yo recuerdo haber visto en mi vida, llegando a quemar camiones con ayuda humanitaria. Tuvieron que pasar dos semanas para que la verdad más lógica y evidente se convirtiera además en verdad mediáticamente aceptada, aunque fuera regañadientes. Un retardo informativo que demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar algunos con tal de intervenir Venezuela por la fuerza. Veremos si otras evidentes exageraciones, distorsiones y mentiras sobre lo que sucede allí caen por su propio peso o si hay que esperar a que las desmienta de libertad. Ahora paso la palabra al excelentísimo señor Jorge Areaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. Por eso ustedes han visto que en los dos puentes principales, entre Venezuela y Colombia, entre el Estado Táchira y el Departamento Norte del Santander, se utilizó bombas lacrimógenas, se utilizaron métodos progresivos y diferenciados del uso de la fuerza pública. ¿Saben de dónde vino la agresión? Desde Colombia. Y esos bandidos que dicen ustedes que el régimen de Maduro, no señores, aquí están los bandidos del régimen de Maduro, no. No, esto es en Colombia. Estos son colombianos o venezolanos, no lo sé, que estaban atacando a la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela con el auspicio y la protección de la Policía de Colombia. Este señor es el que quemó, o bueno, mediante los métodos incendiarios de las bombas Molotov, incendiaron el camión con ayuda humanitaria, ese famoso que sale en los medios de comunicación. Ahí está el camión quemándose. ¿Y saben qué? Cuando se inspeccionó el camión, resulta que no tenía solo comida o medicamentos dentro, ¿no? Tenía herramientas para las barricadas, tenía guayas, alambres, clavos, para fabricar armas que estamos acostumbrados a Venezuela a la que las utilice la oposición radical venezolana. Ahí están las pruebas, ahí están los videos, pueden ustedes verlos. Ese camión se incendió en el puente. Aquí están lanzando los cocteles Molotov para incendiar la ayuda humanitaria, pero también tenemos heridos. ¿Y saben que la mayoría de los heridos, caramba, los medios de comunicación no se enteraron, son oficiales, son soldados, son policías de las fuerzas de seguridad de Venezuela? Yo tengo el reporte aquí, este es un autobús, esto ya es territorio venezolano, que es más bien un asunto interno, pero estos thugs, bandidos, más thugs, no son chavistas, son de la oposición venezolana, como lo hicieron en el 2014, en el 2017, que tuvieron al país en llamas durante cuatro meses, por ejemplo, en el 2017, y nunca hubo una condena de ninguno de estos países. Aquí están en el puente, en el lado colombiano, ahí, miren, esto es Migración Colombia, protegidos por las fuerzas de seguridad colombianas. Aquí están ellos, aquí está la utilización del emblema de la Cruz Roja sin la autorización del movimiento, ni la federación, ni el Comité Internacional de la Cruz Roja, y lo denunció la Cruz Roja. Ahora, eso ocurrió en Colombia. Esto es debajo del puente, de uno de los puentes, fabricando armamento casero y bombas Molotov, con gasolina, por cierto, venezolana, que se llevan de contrabando para Colombia. Aquí está la realidad, y lamentablemente, ahí está la fuerza pública, miren dónde estaba la barrera venezolana, y el camión se quemó aquí, y de allí estaban lanzando bombas Molotov. Pero qué fácil es decir que Maduro masacró al pueblo y que Maduro mandó a quemar el camión con ayuda humanitaria. Y además llegaron a decir que estaban violando la Convención de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario. Por Dios. Entonces, es la hipocresía. ¿O por qué se reunió el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿De cuándo acá los militares de otros países se reúnen para hablar de ayuda humanitaria? Se tienen que reunir las organizaciones humanitarias, las organizaciones que hacen ese trabajo como su fin y su principio, no los militares. Es increíble, pero como le dije al señor Elliot Abrams en la última reunión que sostuvimos aquí mismo en Nueva York, el golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado del golpe de Estado. Aquí les gusta decir a ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed. ¡Guardia, amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Guardia, amigos! ¡Guardia, amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Guardia, amigos! ¡La fuerza hermana ¡Aquí van a sonar la olivariana! ¡El favor de la patria! 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 ¡Aquí los que hay son patriotas! Y me siento orgulloso de estar en la patria de Bolívar, que una vez más demuestra de qué somos estos. Somos los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, y no nos rendimos este año. ¡El favor de la patria! 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 ¡Alerta, licencia del ejército! ¡Alerta, licencia del ejército! ¡Le nacen! ¡Aquí va, amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo me siento orgulloso de ustedes. Ustedes no tienen el privilegio, si se puede decir también que tengo yo en este momento, a ver las caras de ustedes. Ustedes no tienen ese privilegio, yo los estoy viendo todos de frente. Y lo que yo siento es ahí, primero que es pueblo. Que no pegué nada más, que no pegué nada más, que no pegué nada más. Prodón hasta ahora no ha peleado. Prodón está expectante, solo esperando cuando tengo que pelear. Que no pegué nada más, que no pegué nada más. Y si en esta pelea se nos va la vida, se nos va la vida con el amor, hacia la patria, hacia el pueblo, con la entrega de la conciencia de lo que uno cree, de lo que uno ha aprendido y de lo que uno defiende. Hermanos y hermanas de Sácila, de Nébila, de Varina, de Anzulia, de Trujillo, de Caracas. Y estaremos en la calle, en batalla y en victoria, como lo dijo nuestro comandante Chávez. Rodina izquierda, Custina Alhambra, Mayoneta Calera, con el borrón de Hugo Chávez en la espalda, defendiendo la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Sácila! ¡Que vean los jefe, aduanos, ch vocals! Independencia y patria socialista. La salva La salva Aquí estamos todos juntos Vibrando por Venezuela Estos grupúsculos violentos Apoyados por Washington Apoyados por la CIA Y el gobierno norteamericano Ellos pretenden incendiar el país ¿Para qué? Ellos mismos lo han dicho Porque no tienen ni vergüenza Pues la OEA Ahora tiene que venir aquí Aquí no vendrá OEA ni nadie Aquí lo que hay es un pueblo libre Y una patria soberana Están muy equivocados Los que aquí están haciendo planes Donde Se plantea A algunos Sectores del gobierno norteamericano Tengo las pruebas De que el día 12 de abril Aterrizaron en Maiketía Helicópteros norteamericanos De guerra Tengo los informes de los militares Que los vieron Cuando llegaron y aterrizaron Pues ayer Captamos una comunicación por radio Donde se sugiere la idea De que como en los próximos días Va a seguir habiendo violencia Desatada en Venezuela Y que ya Venezuela Es un país ingobernable Y que se van a declarar Cinco repúblicas independientes Y todo esto Que la OEA Debe ya ir preparando una reunión Para aplicarle a Venezuela La carta interamericana Y en el mismo mensaje se dice Que la fuerza de intervención rápida De los marines Debe estar lista Para venir a invadir a Venezuela Bueno Yo les voy a decir algo Bastante montaña hay aquí Bastante montaña hay aquí Bastante sabana hay aquí Bastantes islas hay aquí Bastante selvas hay aquí Bastante tierra hay aquí Y saben una cosa Bastante pueblo hay aquí Y saben otra cosa Bastantes cojones hay aquí Para defender esta tierra Para defender esta patria De cualquier intruso Que pretenda herir A humillar La dignidad De esta tierra Sagrada De la Venezuela De todos nosotros Carajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!